Estamos en este momento en el humedal, es uno de los humedales de Bogotá, conociendo pues todas las especies de fauna y flora. Tenemos por ejemplo aquí un arbolito que se llama sangregado, se llama este arbolito sangregado. Dice que es maderable para palillos, paleta medicinal también, lácteos, la corteza de infecciones y potentes cicatrizantes. Estas son reservas dentro de la ciudad, reservas forestales que se tienen. Vamos caminando por este sendero, buscando diferentes... La alcaldía ha querido proteger estos sitios porque pues significan pues oxígeno para la ciudad. Aquí tenemos un árbol que se llama chicalá, este es el chicalá. Seguimos por nuestro sendero, que es un árbol que tenemos, se llama aliso. Aliso. Vamos por el sendero, vemos hay gente que viene aquí. Viene aquí el año nuevo, hay más algunas especies como palomas y algunos visitantes. Continuamos aquí, este es el humedal, la parte del pantano. No se recomienda pues a las personas que se acerquen a él, aquí con toda la expedición. Miren, ¿qué esaldir? Miren. Ay, está bonito. Miren, encontramos con el rey. Miren, míranlo. Esa es con el rey. ¿Dónde está? A mí. ¿Esta? ¿Ven? Ud. ¿Esta? ¿Esta que está ahí? Mira, basilina. Seguimos nuestro camino, dejamos la expedición, caucho sabanero, tenemos acá el caucho sabanero, y así muchas otras especies se encuentran aquí en el humedal. Toda una expedición, él viene a visitar el parque, tenemos más reservas, podemos ver allá, se encuentra en medio de la ciudad, este parque, este humedal de Santa María del Lago. Son reservas, precisamente para airear un poco la actividad, aquí ya terminamos la parte de humedal, terminando aquí. Aquí, como vemos dentro del pantano, no se recomienda acercarse mucho, pues puede ser profundo. Este, pues, un video realizado directamente en el humedal de Santa María del Lago, para todos nuestros amigos del canal de YouTube. Buenos días. Gracias.